Es un día normal. Es la hora de la comida y decides comprar pescado en el mercado. Al llegar te encuentras con lo siguiente. Y podrían pasar dos cosas por tu mente. Primero, qué barato está el kilo de pez espada. O lo segundo, qué grande estaba el cacho donde me dieron este pez espada. Pregunto qué tan grande podría llegar a verse o cómo es que sería su apariencia completa. Llegas a tu casa, preparas unos tacos de pescado y mientras comes te pones en el celular para ver memes y los chismes de Facebook. De pronto ves algo que te llama la atención. Es una nota donde te muestran imágenes similares a lo que viste en el mercado, haciendo alusión a la venta fraudulenta de productos marinos, donde prácticamente te venden gato por liebre. Los comerciantes venden carne de tiburón como si fuera marlin o bacalao. Miras tus tacos y te preguntas, ¿qué es lo que realmente estoy comiendo? Después ves otra nota donde dicen que hay una disminución drástica en la captura de tiburones en los últimos 50 años de varias especies de importancia comercial. Y te preguntas, si yo voy semanalmente a este mercado y siempre veo que venden este tipo de carne disfrazada, ¿cómo cuántos tiburones quedarán en los mares? Después ves otra nota donde mencionan un método para analizar el riesgo ecológico por efecto de la pesca de tres especies de tiburones con integración de información genética para su análisis y reflexionas. Bueno, si es algo difícil saber cuántos tiburones quedan en los mares, pues por lo menos es bueno saber que existen este tipo de análisis que permiten saber el estado de vulnerabilidad de las especies que están siendo pescadas, además de que lo es interesante que integren información genética. Terminas sus tacos y piensas, deberían existir más estudios como el anterior, que involucren más especies de importancia comercial y en la región donde vivo, para saber qué tan vulnerables se encuentran ante los efectos de la pesca. Esto se va a hablar una vez más y te encuentras lo siguiente. El objetivo del siguiente trabajo es, determinar el riesgo ecológico con integración de información genética de especies de tiburones de importancia comercial en el Pacífico Mexicano, de los cuales se derivan tres objetivos particulares. Primero, estandarizar y validar analíticamente la técnica del AMA para identificar de manera rápida y económica las especies de tiburones que están siendo vendidas en mercados. Segundo, describir y evaluar la información genética de los organismos mostrados en los mercados a partir de un análisis molecular de varianza. Y el tercero, determinar la vulnerabilidad relativa de las especies objetivo a partir de un análisis de productividad y susceptibilidad integrando toda la información obtenida previamente. Para la realización de este proyecto, primeramente se recolectarán alrededor de mil porciones de carne que sean vendidas en mercados de la región noroeste de México con la denominación de tiburón ocaso. También se conseguirán muestras de tiburón maco, la cornuda prieta, la cornuda común, el tiburón azul y el tiburón piloto. Después, se estandarizará y validará la técnica del AMA para identificar las especies mencionadas previamente para su rápida identificación en los mercados locales. Posteriormente, las muestras correspondientes como especies objetivo serán evaluadas por un análisis molecular de varianza. Se determinará su estructura genética a partir de los valores de FST, así como su diversidad aprotípica y nucleotídica. La información obtenida será utilizada en el análisis posterior. Último, se hará un análisis de productividad y susceptibilidad con la información disponible en literatura y en bitácoras de campo de la región, así como la información genética obtenida previamente para determinar si las especies objetivo se encuentran en un riesgo ecológico bajo, medio o alto.